¿Qué es una persona que tiene muchas ganas de aprender, de entender el mundo en el que vive y que tiene también muchas ganas de transmitir esas ganas de aprender y enseñar lo poco que sabe? De pequeño quería ser jugador de la NBA pero luego el estilo no llegó y ya cuando me di cuenta de que vivía en un mundo real quise ser docente. En la Universidad de Granada hice un grado en bioquímica primero, luego un máster en inmunología y luego hice el doctorado en biomedicina. Mi asignatura favorita fue bioquímica experimental porque además de que era una asignatura muy práctica para mí fue un ejemplo de gestión de recursos porque en un laboratorio regular dotado vamos a decir, la profesora lo organizó de forma que hicimos una serie de experimentos de forma individual y esa yo diría que fue mi favorito. La asignatura que más me contó fue física en primero de carrera porque yo no había habido física en segundo de bachillerato, entonces tenía ahí una bastante laguna. De hecho diría que muchos de mis compañeros de promoción estarían recorriendo. Fue intenso porque durante el grado había muchos días que teníamos clases de 8 a 11, seminarios de 11 a 2 y luego prácticas de 4 a 9. Entonces fue bastante intenso, pero a cambio puedes establecer unos vínculos con tus compañeros de clase que siguen durando. Esta anécdota tiene que servir como anti ejemplo. Yo llegué un día en tercero creo, sí, en tercero, llegué por la mañana a la facultad y me dijeron los dos compañeros, me dijeron, oye, ¿qué tal lleva el examen? Y yo me quedé blanco y me dijeron, ¿examen? Claro, estaba totalmente fuera de mi registro. O sea, no tenía ni idea de que ese día teníamos examen, pero afortunadamente a estas dos compañeras, que se los sigo agradeciendo todavía, se saltaron conmigo las dos clases que teníamos antes y me dieron ahí un cursillo express y aprobó. Profesor de Biología y Geología y Física y Química también en secundaria y bachillerato. Te daría dos consejos. El primero, que cuando decidan qué van a hacer después de la carrera, lo hagan pensando a tres o cuatro años listos. Es decir, si el objetivo es terminar trabajando en una empresa, pues que busquen un máster o un curso que tenga práctica en empresa. Si quieren quedarse en la universidad, pues busquen un TFM que les permita entrar en un departamento para luego intentar pedir una beca en ese departamento. Que no miren solo el año después, sino tres o cuatro años más tarde. Y el segundo consejo que va en relación a eso es que después no tengan miedo a cambiar de camino. Que no existe fracasos. Simplemente tus circunstancias personales pueden cambiar y entonces te deciden que lo mejor antes era A y ahora E. Pero si vas a ser igual de feliz, pues está bien. No. 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 No.